Tantos momentos, tanto amor que te tuve Para mí, fue muy difícil aceptar tu adiós Y no me explicaste, no me dijiste que amabas Tras de mí, a otro hombre más ciego que yo Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal Que todos me envidiaban Pero más me tolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perder de una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Cómo me fue mi amor, ver caer tantos sueños Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal Que todos me envidiaban Pero más me tolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo